Yo no me quiero quedar, cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Él vive, Él habla, con poder, se lleva levantado con poder. Y vamos a ver que me quede con la mente. Con el nombre del Señor, cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Haz el juego que me ayude, por favor. ¿Qué es lo que dice? Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Él va a estar abatando con poder, él va a estar abatando con poder. Él va a estar abatando con poder, él va a estar abatando con poder. Él va a estar abatando con poder, él va a estar abatando con poder. Ahora, cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Y que me voy a bajar loco con poder, porque me voy a bajar loco con poder, y que su peba así yo también, para la huelva les gustaré. y su pecado así yo también a la cueva me gustaré y cuando grito me desglore yo no le quiero quedar con poder, con poder, con poder y su pecado así yo también a la cueva me gustaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!